Onda Cero, el 100 del sureste. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Hoy nos vamos hasta Ávila, amigos oyentes, hasta Arenas de San Pedro. Porque Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos acerca hasta el complejo turístico El Retiro, un complejo que les ofrece un hotel rural por un lado, apartamentos turísticos por otro lado, restaurante por otro lado y casas rurales por otro lado. Se llama complejo turístico El Retiro. Y en la sintonía de Onda Cero, en este más de uno, en el 100.0, pues queremos meternos de lleno en este complejo, en el complejo turístico El Retiro. Y hemos dicho, bueno, pues tendremos que llamar a alguien de los responsables del complejo turístico El Retiro, en Arenas de San Pedro, en Ávila. Y hemos dicho, pues mi amigo Juan Santos, que es uno de los cuatro propietarios que tiene complejo turístico El Retiro. Y hemos dicho, Juan, ¿nos abres las puertas del complejo? Y ha dicho mi amigo, pero por favor, ahora mismo. Querido Juan Santos, ¿cómo estás? Hola, buenas, Jorge, sí, por supuesto, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por Ávila en este momento? Muy bien, bueno, un poco acatarrado, ¿no? Como mucha gente que estamos igual. Pero bueno, todo muy bien, todo muy bien, gracias. Este complejo, el complejo turístico El Retiro, se encuentra, está muy bien ubicado, porque se encuentra a 45 kilómetros de Talavera de la Reina, muy cerquita de Candelera, a unos 21. Cerca del aeropuerto de... El más cercano es el de Salamanca, ¿no, Juan? Sí, correcto. Y bueno, lo principal, como comentábamos, es que está muy cerquita de la capital de Madrid a una hora y media. Y bueno, pues esto hace que tan solo hora y media te presentes a los pies de la Sierra de Gredos en un paraje natural precioso en el Valle del Tietar, en la de Nace San Pedro, que es una zona con unos atractivos turísticos, históricos, culturales y sobre todo democráticos impresionantes. Y que invito a todos los oyentes a que lo visiten si es que no lo conocen. Este complejo turístico, el complejo turístico El Retiro, en Arenas de San Pedro, ¿cuántos metros tiene de finca? ¿Cuántos metros cuadrados? Sí, esto es una parcela de dos hectáreas, que está ubicada en el centro del pueblo, pero a la vez está en medio de un bosque de Alcornoques, en un espacio natural muy bonito. Y bueno, pues allí disponemos del hotel rural, el restaurante y luego pues aparte tenemos apartamentos turísticos y casas rurales. En total, bueno, ya vamos cabida a casi 100 huéspedes y bueno, para nosotros que somos de la zona, pues es un placer, es un orgullo poder hospedar a tanta gente y dar a conocer nuestra zona y nuestro pueblo. ¿Cómo comenzó todo, Juan? ¿Cuál es la historia de este complejo turístico? Bueno, pues esto fue la ilusión de uno de los cuatro propietarios de Óscar, que bueno, tenía la ilusión de comenzar un proyecto turístico en su pueblo, en nuestro pueblo, en Arenas. Y bueno, pues así empezó todo, desarrollar un proyecto turístico en nuestro pueblo y la verdad es que, como comentaba, pues nos lo ha puesto muy sencillo la ubicación y los atractivos que tenemos en la zona, ¿no? Y bueno, después de ya casi cuatro años desarrollando este proyecto, pues la verdad es que no paramos de crecer y la verdad es que muy contentos. Voy a presentarle a Juan Santos, a otro Juan, a Juan Martínez, que es el responsable de Culliveria.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España. Juan, bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días, Juan. Buenos días. Hola, hola, tocayo. Igualmente, muy buenos días. Yo quisiera, Juan, que nos contaros un poquito, cuando abrimos la puerta, que nos vamos a encontrar en el hotel, por ejemplo. A mí me han contado que está donado con flores en la entrada, ¿es así? Sí, correcto. Como comentaba, pues está en un paraje natural muy bonito y, bueno, pues es entrar en el abril, pasar el portón y ya comienzas a ver la naturaleza. Como comentaba, está en medio de un bosque de Alcornoques y allí mismo, en el hotel rural, pues disponemos de un restaurante con una zona especializada para eventos y, bueno, un porche y un patio precioso con parking privado. Tenemos incluso un parque infantil y, bueno, pues allí disponemos de todas las habitaciones, apartamentos y, como comentaba, el restaurante. Juan, ¿cuántas habitaciones tiene el hostal? Sí, el hotel rural dispone de siete habitaciones y un apartamento con tres habitaciones y luego, como comentaba, aparte disponemos de apartamentos turísticos y varias cazarrugas. Todas estas habitaciones yo me imagino que serán con vistas a la montaña o al bosque, ¿no? Sí, bueno, al final, como digo, estamos ubicados muy cerquita del pueblo, a tan solo un kilómetro del centro del pueblo, pero en medio de un bosque. Y entonces estamos rodeados de naturaleza y, pues allá por donde vas, pues abres ventanas, puertas y te encuentras con naturalezas castaños, alcornoques, olivos y la flora y fauna del lugar, sí. Sí, pero a mí me han contado que tenéis árboles que más de 400 años, ¿no? Correcto, sí. Tenemos uno de nuestros alcornoques, bueno, pues un estudio adictaminado que tiene más de 500 años y, bueno, la verdad es que es precioso, enorme y la verdad es que la forma de los alcornoques dan un toque muy especial a la finca. Ajá. Y de las casas rurales, ¿cuántas tenéis, más o menos? Sí, tenemos varias casas rurales, como comentaba Jorge, pues esto ha sido un proyecto que poco a poco lo vimos, empezamos ya hace cuatro años y, bueno, pues intentamos crecer añadiendo varios alojamientos e intentando tocar los diferentes tipos de alojamientos, ¿no? Dando cabida a hotel rural, a apartamentos turísticos y también casas de alquiler íntegro. ¿Cuántas tenéis aproximadamente? ¿La disponibilidad que tenéis? Sí, sí, serían dos. Dos tenéis, ¿no? Eso. Ah, muy bien. Ahora vamos un poquito, si puedes, por favor, del restaurante Retiro. Bueno, el restaurante Retiro, ubicado, como decimos, en el hotel rural, pues tenemos una carta la cual fusiona comida tradicional con el toque de nuestro chef. Tenemos el diseño de una carta, digamos, muy particular, diseñada por el chef Jesús López y, bueno, pues en ella puedes encontrar tanto los platos típicos de la zona como chuletón, patatas revolconas, migas de pan de sierra, pero siempre con el toque de nuestro chef. Y, bueno, pues también disponemos de otra variedad de comida más moderna como este cartar o milhojas de solomillo y demás. Y, bueno, pues es una carta muy amplia que llevamos desarrollándola ya más de un par de años con el chef y la verdad es que cada vez mejor y, bueno, muy contentos, muy contentos. Sí, además se pueden celebrar cualquier tipo de acontecimiento importante, ¿no? Desde una boda, por ejemplo, una comunión. Sí, correcto. Podemos combinar el alojamiento con la gastronomía a la vez. Sí, correcto, esa es la idea. Al final el turismo gastronómico entendemos que cada vez tiene más cabida y por eso hemos apostado fuerte por nuestra opción gastronómica y, efectivamente, pues podemos desarrollar eventos, comuniones, bautizos, bodas, cumpleaños, coraje de oro y la verdad es que en nuestra finca tenemos mucho espacio y, bueno, pues la verdad es que queda bastante bonito. ¿No me diga usted que tiene piscina también? Sí, 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 tenemos piscina, una piscinita con vistas en medio del bosque de Alcornoques con vistas a la sierra, a la montaña, en un espacio natural precioso. Lo digo esto, lo de la piscina, porque en plena Sierra de Gredos, bueno, ahora mismo no, a no ser que uno sea de Bilbao, Bilbao, pero en verano el agua tiene que estar fresca, pero fresca, en la Sierra de Gredos, en la piscina, o sea que no está mal darse un chapuzón, pero vamos, que la temperatura cambia, ¿eh? Por eso me he sorprendido ver una piscina en su complejo. Sí, sí, bueno, el agua está fresquita en verano, pero bueno, también aprieta el calor, también aprieta el calor y sí, además, bueno, pues por la zona hay muchas gargantas de ríos, están las piscinas naturales y sí, sí, hay varias piscinas y evidentemente ahora está complicado el tema para bañarse, solo para valientes, pero sí, en verano está habilitada y siempre se agradece un chapuzón en una piscina en un lugar como este. La casa rural, el retiro de Gredos, esta casa rural también tiene piscina, es fantástica, diferente a la casa rural, el retiro de Ceubia, son, digamos, ¿no?, una es más rural que otra, por lo que puedo ver. Sí, bueno, son dos alojamientos diferentes, los cuales se diferencian entre la capacidad de personas que pueden hospedarse en una serie preparada, una casita rural pequeñita para dos personas y en otra, pues ya alcanzaríamos hasta 16 personas. Ambas casas tienen piscina, claro, y su parcelita. Pues es fantástico, ¿eh? Tenemos una página web que es la siguiente, amigo oyente, apúntela usted, es esta, es www.retirorural.com, www.retirorural.com, es una página web donde ustedes van a ver pues todos los alojamientos, dónde, cómo son, cómo están equipados, que por cierto, cómo están equipados los, pues no sé, los apartamentos turísticos, el retiro del mirador, qué es lo que nos encontramos en el apartamento, es un apartamento de alquiler y cómo está. Sí, tenemos diferentes apartamentos turísticos con vistas a la Sierra de Gredos y, bueno, pues están equipados con mobiliario actual y bastante novedoso y, bueno, pues además disponen con piscina climatizada para disfrutar un poco de la piscina en invierno, después tienen pista de pádel, piscina de verano, tienen zonas comunes con parque infantil y la verdad es que están bastante completos en ese aspecto en cuanto a zonas comunes para el discurso de los huércoles. ¿Tienes alguna pregunta más, Juan, para nuestro querido invitado? Pues yo sí, yo quisiera preguntarle a mi tocayo de la gastronomía que ha hablado, que hay dos cosas que a mí me han hablado muy bien, desde la trucha en escabeche de manzana y el pimienta asado al carbón, ¿qué nos puede contar de esto? Sí, la trucha en escabeche es una de nuestras especialidades y, bueno, llevamos en carta con ella desde el comienzo y la verdad es que es pacífica, ¿qué puedo decir, no? Y aparte, bueno, pues también, como decimos, estamos especializados en carnes, la carne ya todo el mundo conoce la ternera avileña, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente nosotros apostamos por ello y eso es. ¿Y esto de pimienta asada al carbón, cómo es esto? Mimienta asada al carbón, bueno, pues es otra de las especialidades, es verdad que ya no llevamos tiempo sin ofertarlo, pero bueno, durante varios años formó parte de nuestra carta, sí. Ajá, muy bien, muchísimas gracias por mi parte. Sí, muchísimas gracias, Juan. Hemos dicho que el complejo, el complejo turístico, el Retiro, tiene cuatro propietarios. Usted es uno, Juan Santos, y si le permite vamos a nombrar a los demás que también se lo merecen. Juan Santos por un lado. ¿El otro es? Sí, tenemos a, bueno, a mí está Ángel, después está Guillermo y, bueno, pues también está Esther. Ángel, Guillermo, Esther y Juan. Las cuatro patas de este complejo, complejo turístico, el Retiro en Arenas de San Pedro, en Ávila, hotel rural, apartamentos turísticos, restaurante, casas rurales, en fin, lo que es un complejo turístico muy cerquita de Madrid y para toda la familia, evidentemente. Aponte usted a la página web que ahí se va a informar de todo, promociones especiales, gastronomía, todo. Mire, es retirorural.com, triple W punto, retirorural.com. Juan Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Onda Cero, con gulliberia.com. Le enviamos, pues, un saludo y le deseamos la mejor suerte en su andadura. Gracias a vosotros y, bueno, pues simplemente invitar a la gente, como decimos, estamos muy cerquita de Madrid y si quieren disfrutar de unos días de descanso, del estrés de la ciudad en un paraje precioso, natural y muy cerquita de Madrid, bueno, pues ahí estamos. Será un placer para nosotros, ¿vale? Gracias, amigo. Un abrazo. Adiós. Juan Martínez, gulliberia.com. Gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Gracias, a vosotros. Hasta mañana. Gulliberia.com, el portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España. Nos ha llevado hasta Arenas de San Pedro, hasta Ávila, hasta Complejo Turístico, el retiro, www.retirorural.com. Gulliberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliberia.com. El 100 del sureste, Onda Cero.